¡Hey! ¿Qué onda? ¡Qué onda! Hey, y como ya es costumbre, nos agarran aquí en el carro porque vamos de camino. ¿A dónde vamos, Yeka? A las ruedas de metro porque no me llevaron a las dosentas. Bye, y como les dijo la Yeka, vamos a las ruedas de metro porque, como la mayoría saben, en estos días esperamos para cuando salga el video porque el primero de agosto empiezan las ruedas... Bueno, empiezan las fiestas agostinas, eso significa que ponen ruedas. Y vacaciones. Para los que no saben, las ruedas son, ¿cómo se dice? Juegos mecánicos. Juegos mecánicos. Le vamos a poner imágenes ahí de fondo para que sepan más o menos cómo son. El problema es de que, bueno, la mayoría de gente descansa para esta fecha, ¿verdad? Pero yo como soy todo un empleado esclavizado, como ya saben, gente, cerraron consuma hace dos años por la pandemia. Ahora ya está el Hospital El Salvador, entonces tenemos que rebuscarnos ahora por conseguir juegos, por conseguir ferias en esta semana de vacaciones. No se sabe si va a haber consuma este año. Dijeron que sí, supuestamente. Pero a saber quién sabe, ¿cómo no sabe? ¿Qué sabe? Entonces, para no esperarnos a averiguarlo en esta otra semana que viene, hoy que es lunes y descansamos nosotros dos, casi que todos. Tenemos la tarde libre. Tenemos la tarde libre y vamos a aprovechar para ver acá cómo está el ambiente. Así que vámonos. Y de aquí ya no hemos ido a las ruedas de metro, ¿vos ya fuiste ya? No, o sea, solo las he visto así desde el tiempo. Y yo también, solo las he visto. Entonces solo Jake y yo hemos ido a las ruedas de metro, entonces para hacer una aventura para todos. Vamos a esperar a que ya les saque el piquetcito. Aquí es un gran relajo para conseguir ese parqueo. Pero bueno, vamos a esperar a que nos den chance porque es día lunes. Y... Ay, no, no se puede dar la vuelta a la cama, ¿no? Bueno, creo. Aquí en metro es difícil conseguir parqueo, pero hoy que estamos... Pero es mucho. Mucho, no la van. Bueno. Pero bueno, aquí, como ya saben, en metro cuesta bastante conseguir parqueo, pero hoy que es día lunes tenemos la esperanza de conseguirlo rápido. Y ya son las cinco pasadas, así que los trabajadores ya... Ya se fueron. Ya se bajaron. Así que arriba los... La gente que viene a hacer diligencias, por ejemplo, al banco. Ya no. Ya no tienen que estar aquí. Así que arriba... ¿Señala las ruedas? Arriba los ánimos, abuelita. De esta parte de metro es que están las ruedas. No son muchas, pero no sirven para pasar la tarde, gente. Ahorita que bajemos les vamos a mostrar bien lo que son las ruedas, así. Y cuántas son. Un BM. Un BM que está todo chulo. Y bueno, las esperanzas se van perdiendo, pero siempre vamos a encontrar parqueo. Está todo, todo lleno. Ahí hay BM. Él ya se iba girando. Y la rueda... ¿Qué le decís que raro? Es que... Vamos a dar otra vuelta para ver si ha encontrado un parqueo en otra etapa, gente. Ahí abajo podemos encontrar un parqueo, quizás. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver. Bueno, no soy el fútbol. Cuando están muertos. Por favor. No están, no están muertos. Son las ruedas... En el borde. No están muertos. No están muertos. Está muertos. Ya vienen. Está muertos. el dólar vamos vamos al dólar este ya llegamos ya nos parqueamos vamos a ir a ver qué onda con las ruedas y como les dijimos estaba bien lleno el parqueo no sé si lo trajimos en el carro no sé si lo trajimos saliendo de aquí ya no me van a caer los vigilantes ya nos vinimos para las ruedas ya estamos aquí y estoy bien emocionada porque después de tanto tiempo nos vamos a volver a subir también la chamimi está bien emocionada está viendo todos lados pero obviamente no se va a subir o no sé si nos subiremos pero está emocionada aunque no parezca pero está emocionada ok a mí me va a tocar quedarme cuidando a la sami porque no me gusta subirme a las ruedas pero ni modo pero mejor para todos porque así cuidar la sami y ellos se suben y yo lo voy a grabar también hola gente la verdad la última vez que vino fue en dos mil diecinueve y fue con mis amiguitos nos subimos ahí nos dieron una gran taleguada pero quiero ver no no les miento vine en dos mil veintiuno también con mis amigos y también nos dieron una gran taleguada pero bueno la idea fue fui yo de venir acá porque me quería subir a una rueda que está por allá que es el tornado pero ahorita no hemos comido a nadie me siento que se me va a bajar la presión pero igual me quiero subir y aquí termina mi reporte juancho así de que como les dijimos ya estamos aquí en las ruedas vamos a ver a dónde nos subimos vamos a ir a vacilar un rato porque no les doy paja ya van como dos años que no nos subimos a las ruedas a ningún tipo de ruedas desde que nos quitaron consuma desde que nos quitaron consuma pero hemos venido a disfrutar acá y 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 Se estaba ahumando esa cosa Pararon la atracción A ver si vuelven a aprender otra vez eso Ya que estoy cuidando de las ambas Pues decidieron parar todo Van a bajarlo Saber que paso ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yari? ¿Qué pasó, Yari? Llobóchate Y la p*** ¿Cómo sentiste? Gran adrenalina porque estaba sacando humo Kashi nos morimos perro Ahí viene ya la Yeni también para afuera Por dios Estuvo épico Casi mueren Ya estaba viviendo bien feliz No, no Lo que subimos hasta acá Ya que andamos con adrenalina Ya que andamos con adrenalina Como es que se suben a revisar la La c*** Pudimos haber muerto Sí Se terminó la aventura de las ruedas Se terminaron la aventura de las ruedas Porque literal Nos bajamos porque estaba sacando un montón de humo Se vio en el video Y se pusieron a revisarlas Ahí les grabé Ahí miren el clip Y la verdad es que era como la única extrema que había Y aquí a la yeka solo le gustan las extremidades Exacto, exacto Lo grande Nos venimos a comer Fuimos al dólar Me compré un bucket Porque vamos a ir a la playa Ahí está Leo Con la Sanimi ¿Qué puede comer eso? Y compramos más cosas miren Ahorita la yeka anda comprando pizzas Y la Jenny va a ir a comprar zonas Y les vamos a enseñar la comida de hoy Ya cayeron las pizzas Adiós Aquí hay pizza Uh ¡Bro, bichitos! Muy bien Bele la pie grande Un parta así de grande Ahí vienen comando Manda nos agarró la lluvia Ya para irnos Nos mojamos Miran como está cayendo agua Hemos venido a ver el carro y la sombría A Venecia Terminamos el día todo hecho un desastre Pasaron muchas cosas después de comer No, solo fue una cosa Pasaron muchas cosas después de comer Se fue el servicio para salir del parqueo de metro Primero que todo llovió Se fue el servicio de las máquinas para pagar en metro Lo peor de todo es que no había Ni un vigilante O alguien que dijera Miren pase así Porque uno no sabe que las voladas que están afuera del metro Ya estaban abiertas así levantadas Estuvimos dando vueltas y al final ya estaba todo abierto para que la gente se fuera nada más por la lluvia Pero la gente que no sabe Pero uno que es buena persona siempre quiere pagar Entonces no nos dimos cuenta Y todos estaban fuera de servicio Todos estaban fuera de servicio Dimos toda la vuelta en metro hasta que nos dimos cuenta que estaba todo abierto Yo por todo que no pudo haber un vigilante en cada estación diciendo Miren váyanse Porque no sirve Váyanse Bueno anda en conclusión Más la logística la de metro centro Pero que podemos esperar Es un centro comercial tercer mundito Lo siento soy la mamona del grupo Veras Creo que vivía en el escalón Porque vivía en el escalón y abrimos En la chingada En la verga En la verga Pero bueno eso es todo La verdad es que lo único bueno fue subirnos a la rueda y no morir Cabal Porque se quemó pero no morimos Estamos aquí bebitos y coleando por algo Despídate Está bueno de que no hayan cobrado el parqueo Porque pues si la gente no se pasaba No se mojaba para pasar el ticket Pero en ninguna avisaron de que no De que no estaban cobrando Ajá de que no estaban cobrando Entonces Había una gran trabazón y había un montón de gente Esperando ahí tratando de pagar Ajá de pagar Pero por lo demás Está bien Las ruedas Solo tienen una rueda Chiva Que llame la atención Que sea así extremo De ahí las demás Para niñas Y el tagada Ajá Pero no nos subimos porque nos dio pan y conta Quedamos pendientes de ir la otra semana a las ruedas Quedamos pendientes de ir a las ruedas del estadio Cuscatlán Y esperen el video Y esperen el video Chavales 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 Somos tres Adiós Den like y suscríbanse Para más videos Y se ven a nosotros Adiós Adiós